buen día gente buen día buen día bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente ahora estamos pasando por Luján no sé si se nota ya por allá se ve en la punta de la basílica de Luján bueno gente vamos a abandonar la ruta 7 y vamos a entrar a la 31 que creo que es por acá bueno gente hicimos una paradita para ganar combustible estamos en Salto en una estación de servicio Shell bueno gente creo que estamos llegando a Rojas bueno gente estamos terminando la ruta 31 bueno gente llegamos al camping bien ahí armamos ahí armamos la carpa bueno acá estamos en el hospital de Colón bueno acá llegamos en una parte de la plaza bueno gente acá está miren lo que es este barón bastante bastante grande no 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 It's all the things you never show They're all the things I want to know Swagger down the street With your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Buen día gente, buen día, buen día Bienvenidos a un nuevo video Bueno, estamos sobre autopista del oeste, autopista Gaona Hoy estamos haciendo una salida de fin de largo Estamos yendo para la ciudad de Colón Y ustedes dirán, Colón que Colón No Colón de Entre Ríos, vamos a la ciudad de Colón en Buenos Aires Casi al límite con Santa Fe ¿Y por qué vamos ahí? Vamos ahí porque Que muchos saben, algunos no Que no nos siguen en los videos Tenemos al hermano de Lu, mi cuñado Que vive en Carlota Siempre vamos por la 8 Y pasamos por un camping que está sobre la 8 Que siempre nos gustó Y dijimos, algún día tenemos que venir Así que bueno, vamos a pasar a visitarlo Hoy vamos a acampar en ese lugar Esa no es solamente la idea del viaje La idea del viaje es conocer Colón Pero, pero, vamos a ir a un lugar que está Justo en el límite con Santa Fe O ya, creo que esa parte de Santa Fe Que hay una laguna, un pueblito chiquito No recuerdo su nombre ahora Pero vamos a conocerlo juntos también Así que bueno, nos esperan unos días de viaje El día está así, como lo ven Se empezó a nublar ahora Recién había sol, ahora se empezó a nublar Así que, pero está fresco Está fresco, tirando a frío Tirando a frío Pero bueno, ya estamos cerca del No, pasado el mediodía, 1 y 10 Así que Se la va, se la va llevando bien Yo prefiero toda la vida Viajar con este clima Que viajar con calor Porque uno cuando hace frío Se abriga y lo soluciona Cuando hace calor ya no tenés que sacarte Y la ropa de moto Aquellos que saben del tema Y viajan en moto Saben que es una ropa muy pesada Si uno le saque el abrigo Y quede una campera de 4 estaciones Sigue siendo calurosa Sigue siendo calurosa Hay algunas que tienen entrada de aire Como la mía, entrada y salida Que algo refresca cuando vas andando Algo Pero bueno, es así Yo prefiero la verdad Otoño, primavera, invierno No muy crudo Me parece que es mucho más lindo Bueno Seguimos ruta gente Todavía tenemos Son 290 kilómetros Habremos hecho No sé 25, recién 30 Así que todavía tenemos un lindo Viajecito hacia Colón Buenos Aires Bueno gente Ahora estamos pasando por Luján No sé si se nota allá Por allá se ve la punta de la Basílica de Luján Se ve la iglesia allá Allá a lo lejos Las dos puntas Tuvimos bastante tránsito acá Mucho tránsito Ahora se abrió un poquito Pero tuvimos mucho tránsito Sobre la autopista de Gaona Bueno como les decía Ya pasando por Luján Todavía tenemos un buen trecho Así que bueno El día Miren Ahora abrió Una nube está tapando el sol Nada más Pero está bastante lindo Ya no hace Ya no hace tanto frío Está fresco Nada más Así que bueno Vamos bien Vamos bien Ahí va una Una BM Una Rouser Así que bueno gente Continuamos viajes Rumbo a Colón Buenos Aires Bueno gente Seguimos transitando Por la ruta 7 Miren que lindo que está Esta parte de la ruta acá Esta arboleda que hay Es hermoso Miren lo que es esto Miren que lindo Todo muy muy verde Bien verde Acá tenemos Un Renault 12 Viejito Pero está hermosa Hermosa esta parte Bueno les cuento que Por ahora estamos en la 7 Pero vamos a doblar En una ruta A la derecha Que es la ruta 31 Que esa nos saca Casi casi A Colón Buenos Aires Podríamos haber ido Por la 8 Que es más directo Pero ya la 8 La conocemos Entonces Vamos a cambiar Un poco de ruta Vamos a hacer un poco De la 7 Y vamos a hacer un poco A la 31 Que la verdad Que es bastante Entretenida también Y ya no es autopista La 8 Es casi toda autopista A la Colón Así que es menos aburrida Así que bueno Sigamos disfrutando Del viaje Y lo dijimos Y seguimos rumbo A Colón Bueno Bueno gente Vamos a abandonar La ruta 7 Y vamos a entrar A la 31 Que creo que es por acá Si Casi sigo de largo Muy bien A ver Listo Bueno Comenzamos a transitar La 31 Recuerdo que esta No está tan linda Esta ruta Vamos a ver Si la han mejorado Por lo que veo Me parece que no Pero bueno Es menos aburrido Que venir por Por autopista Así que bueno Sobre la 31 Creo que ahora Vamos a parar En salto Para cargar Combustible Y descansar un poco La verdad que el día Miren como está Inmejorable Muy muy lindo Ya no hace frío Igual venimos Muy abrigados ¿No? Con todo el equipo Invierno Primera piel Buso térmico Así que venimos Venimos bien equipados Bueno Comenzamos a transitar La 31 Y vamos disfrutando Este hermoso Hermoso viaje Del día de hoy Bueno gente Acabamos de abandonar La ruta La ruta 7 Ahora estamos Sobre la 31 Sobre la 31 Está más o menos Como la recordaba No es una ruta Que esté tan buena Pero se va Se va bien Tampoco que está destruida Y aparte Es menos aburrido Que venir por autopista Bueno Seguimos Viaje Por esta Esta ruta Nos va a sacar A la ruta 8 A la ruta 8 Antes vamos a hacer Una parada Creo que en salto Vamos a cargar Combustible Y vamos a estirar Un poco las piernas Así que bueno El día Miren como está Inmejorable Muy lindo Muy lindo Muy lindo Ya no hace Tanto frío Está bastante lindo También que nosotros Venimos equipados Con ropa de inverno Primera piel Buso térmico Buenas medias Así que vamos 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 bien Bueno Vamos a seguir Disfrutando Este viaje En salto Vamos a parar Y después Continuamos viaje A Colón De Buenos Aires Buenas gente Fingimos una parradita Para acá Estamos en Salto En una Escasión De servicio Yel Así que tomamos Un café con leche Con medialuna Son las Tres y media De la tarde Y nos quedan Aproximadamente Cien kilómetros Para llegar a Colón Así que bueno El viaje hasta ahora Excelente El día está muy lindo Así que bueno Vamos a continuar El viaje Vamos a seguir Hacia Colón Bueno Gente creo que estamos Llegando a Rojas Miren Acá está la camarita Vamos a pasar por la ruta No Vamos a pasar despacito Por la camarita Acá están los cuadrados Bueno Está bajando el sol De a poco Se nos hizo muy largo El viaje Porque tuvimos mucho tránsito En la avenida General Paz Y después En acceso oeste Muchísimo tránsito Esto es el ingreso Si no me equivoco A la izquierda Para la izquierda Se entra a Rojas Al pueblo de Rojas Pueblo Ciudad No sé Creo que ciudad Vamos a ver primero Los que están saliendo De la rotonda Como corresponde Nosotros vamos a continuar Derecho Rojas es O para allá O para este lado Para la izquierda Si Ahí está la ciudad Ciudad Pueblo De Rojas La verdad Que está bastante Entretenida La ruta esta Por momentos La están arreglando Como acá Por ejemplo Ahora Están arreglándola No está tan mala Como estaba Así que vamos bien Bueno Vamos hacia Donde está cayendo El sol Continuamos ahora Hasta la ruta 8 Y la ruta 8 De un par de kilómetros Que tenemos La ciudad De Colón Bueno gente Estamos terminando La ruta 31 Y acá vamos a empalmar La ruta 8 Ya nos queda Muy poquito Para llegar Muy poquito Ahí está bajando El sol ya Bueno Acá tenemos que Dolar a la izquierda Vamos a ver Cómo viene el tránsito Nada por allá Nada por acá Tampoco ¿No? ¿Dónde? Ah Lejos Estaba Gorda Bueno Bueno ahora sí Estamos sobre la ruta 8 Sobre la 8 Ya estamos muy cerquita De Colón Calculo que unos 12 12 kilómetros Así que bueno Está anuladito Allá en el fondo El sol está bajando Entre las nubes Anuncian Aparentemente Lluvia para mañana Pero bajo porcentaje Así que esperemos que no Porque queremos Recorrer un poquito Colón ¿No? Esperemos que tengamos Un día lindo De última Si está anulado Bueno Pero que no llueva Esperemos Así que bueno Este tramo De la ruta 8 Está bastante lindo Los árboles sí Están todos secos Porque estamos en otoño ¿No? Demoramos un montón Este viaje Porque nos paró mucho El tránsito Como decía Anteriormente En General Pass Y acceso a este Pero muchísimo Mucho tránsito Un viaje que teníamos Que haberlo hecho En No más de 4 horas Ya llevamos como 6 Más o menos 2 horas más Así que bueno Pero se disfrutó Se disfrutó Estuvo lindo Hay uno Loquito Que no quiere pasar Atrás Así que bueno Bueno Continuamos el viaje Hacia Colón Gente Bueno gente querida Estamos llegando Al camping Acá está Este de acá está Del costado Que tiene el lago En el medio Acá es el camping Vamos a ver Dónde está la entrada Vamos a ver Dónde está la entrada Parapopopopopi Parapopopopopopi Bueno, la entrada es por acá aparentemente, polideportivo, está bien marcadita, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, por acá está la entrada, bueno, llegamos gente, buenas, y seguimos por esta, sí, perfecto, gracias, ¿por dónde dijo? ¿por acá? Bueno, esto es aparentemente municipal, nosotros vamos ahora al Club Alianza, que es donde ahí tenemos agua caliente y todo lo demás, así que bueno, estamos llegando, la verdad que lindo, miren el lago en el medio, que lindo que está, miren el faro aquel, ese faro pertenece a donde vamos a ir ahora, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir por acá, a ver, Contramano para allá Miren qué lindo gente que está este lugar, miren lo que es, es un espectáculo Está genial este lugar Bueno, a ver, a ver, a ver, si ahora, a ver, calculo que debe estar acá A ver, sí, acá me parece que hay que averiguar Hola, ¿qué tal? Buenas Sí, nos habían dicho eso, la entrada es por única vez, ¿no es cierto? Está bien, ¿dónde abonamos? Ah, bien, bien Listo, ¿dónde se puede acampar? A ver Sí, ahí, ¿y el baño dónde estaría? Bien, consulta, ¿se puede pagar con transferencia? Solo efectivo Solo efectivo, nada más Ah, bueno, listo, o el alias, el alias de su cuenta Con el alias de su cuenta, eso se lo puedo transferir Bueno, perfecto, listo Perfecto, gracias Bueno, gente, listo Bueno, ahora nos ubicamos y seguimos charlando Bueno, gente, llegamos al camping Miren, ahí armamos la carpa Quedó lista Le compramos ahora un aerosol que es impermeable Para impermeabilizar la carpa Porque esta, no sé de cuántas comunas de agua es Y con este spray, con este solvente que se le mete arriba Queda totalmente impermeable y queda muy bien Y mostrarles la moto Y miren lo que compramos Las alforjas capra No estoy haciendo promociones Le digo para recomendárselas porque la verdad que están buenísimas Son maletas De lona Son blandas Que era lo que quería Porque las otras que tenemos son rígidas Y para meterse en el ripio Son más complicadas porque Suelen tender a partir los soportes laterales Y estas como que amortiguan Así que bueno, acá llegó Así llegó el Himalayan Estas son las nuevas adquisiciones La verdad que se pone muy fácil Y yo le puse Esas dos hinchos Color naranja De exagerado que soy Porque con los hinchos que viene Ya queda bien Pero bueno, para darle un poquito más de Bueno, como les decía Voy a mostrarles un poco El camping Miren Lo que es ¿Cómo se llama? Lugo y el camping este? Club Alliance Club Alianza Club Alianza Miren Miren lo que es Qué lindo que está Qué bueno, qué bueno que está Vamos a ir para la parte del La parte del lago Que es esta parte que viene acá Hola, buenas tardes Buenas tardes Miren qué Qué lindo que está Estamos rodeados por un lago Allá está el lago también De aquel lado Y de este lado Miren lo que es esto Qué lindo Miren qué hermoso Qué hermoso camping que es este Qué hermoso camping Miren Está muy, muy bueno Muy, muy bueno Este camping Ahora les voy a mostrar Vamos a ir para los baños Les cuento cuánto nos costó La entrada se paga por única vez Son 2.500 por persona O sea, 5.000 los dos Y la estadía Para la carpa Para la moto Y nosotros 3.000 pesos por día O sea, somos 2 6.000 O sea que por 6.000 pesos por día Tienen este Este camping Que la verdad que está Está genial Está muy, muy bueno Muy, muy bueno Así que A ver, vamos a ver los baños Que creo que están Creo que están Creo que están por acá atrás Vamos a verlos A ver si los tenemos por acá O son aquellos Ah, aquellos que están allá Son Esto es la prodigia Que no está abierto ahora Porque está fuera de temporada Así que está cerrado Vamos a tener que hacer Todo afuera A ver Acá tenemos Duchas caballeros Allá están los baños Van de una damas Y la ducha de damas Y esas son las duchas De caballeros A ver que tal está Está cerrado Está cerrado ¿Cómo es esto? Bueno, acá está el baño de damas Tengo que ver Duchas damas Duchas caballeros Duchas damas Duchas damas A ver Vamos a ver Si están en algún otro lugar Las entradas Duchas caballeros Acá están Acá están A ver si está abierto Sí Está abierto A ver si hay luz Tenemos luz Miren Esto de todo Está prolijo Limpio Eso es lo importante Bueno Cómo se ha salido Acá creo que tenemos Es como un parque acuático Hay un tobogán Un tobogán de agua A ver A ver Sí, es una pileta Esto es una pileta Vamos a ver Está, 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 está Miren Ahí está Sí, es una pileta Por supuesto que ahora La tienen Y bastante grande Linda Y allá La otra parte del lago O sea Estamos como en una isla Acá En el medio Bueno Las duchas De este lado Estamos cerquita de la carpa Y acá Están las oficinas Club Alianza Se llama el lugar Recién se lo habíamos dicho Hacen Se puede pescar Aparentemente hay peces Y hacen Tienen kayak también Para poder pasear por el lago Que los alquilan Pero me parece Me parece interesante La verdad que Me encantó el lugar Muy prolijo Muy limpio Bastante arbolado La verdad que Que me gustó Me gustó Y no me parece caro Lo que pagamos No me parece caro Para nada Así que bueno Ahora vamos a terminar De acomodarnos Y calculo que en un ratito Vamos a ir a Vamos a ir a A comer algo Bueno gente Salimos a hacer una recorrida Nocturna Y vamos a ver si Vamos a comer algo Acá estamos Esta es una Una estación de servicio Una gulf Para aquel lado De aquel lado Venimos nosotros A la 8 Ya hicimos como unas 10 cuadras Y vamos a entrar ahora Por la Por la avenida Principal No sé si se va por ahí A ver No A ver Sí Me parece que sí Bueno Vamos a ver si Seguimos transitando Por las calles de Colón Una Una vista nocturna De Del lugar Y vamos a ver A ver si encontramos Un lugar donde Donde ir a comer Miren acá está La terminal De Omnibus De la ciudad de Colón Después les dejo Ahí Como siempre Escrito En el video Hola ¿Cómo te va? ¿Cuántos habitantes Tiene Colón? Pero por lo que veo Ya dice Ciudad de Colón Así que Ciudad Es un lugar Grande Esta es la terminal De Omnibus De Colón Así que bueno Vamos a Seguir caminando Y vamos a mostrarles Algunas cositas Mientras vayamos Descubriendo La ciudad de Colón Bueno gente No sé si se llega a ver Pero ven que están En las comunidades Escrito Es Colón Vamos a cesarnos Un poquito más Este es la El recibimiento Que nos da El lugar Mira Es de noche No se ve tanto Pero ven Colón Allá hay un Restaurante Cafetería Restaurante Al culo Pero vamos a seguir Caminando para allá Para ver que Encontramos Bueno Acá estamos En el En el hospital De Colón Bien lo que es Chiquito Es una ciudad Chica esta ¿No? Pero bueno Nosotros siempre fuimos En los centros de salud Porque bueno Los que nos siguen Hace tiempo Saben que soy Trabajo en salud Soy enfermero Y lo repito Porque bueno Como digo siempre ¿No? La gente que nos mira Se va renovando Así que bueno Estamos en el hospital Y estamos yendo para Para el centro Que creo que tenemos Unas 7 cuadras Nosotros Vamos caminando Porque nos gusta caminar Así que cuando llegamos Acá al lugar Le damos la moto Y caminamos Son 3 kilómetros Ya hicimos 2 kilómetros Y pico Así que bueno Vamos Vamos viendo Qué tal está el centro Nocturno Acá en Colón Y también buscar algo Para ir a comer Pero ya tenemos algo Hoy Merendamos Y almorzamos Un café con leche Con medias lunas Nada más Así que bueno Ahora vamos a ir A comer algo Bueno Acá caminando Nos encontramos Esto Que no sabemos Qué es Pero sí sabemos Que es una fuente Pero que no está No tiene agua Buscamos De referencia Pero no hay ningún cartel Así que supongo Que hace alusión a algo Porque hay Hay gauchos Hay Abajo Como indígenas Así que Debe ser Después lo busco Y se los dejo ahí abajo A ver qué puede ser Pero bueno La fuente está inactiva No tiene agua Bueno gente Creo que llegamos A la plaza A ver qué les parece A ustedes ¿Tiene pinta de plaza O no? Sí, ¿no? Sí, linda Se la ve linda Se la ve linda Miren Está lleno de juegos Está muy linda Iluminada No es solamente esto La plaza sigue para allá Lo que pasa a hora de noche Por ahí No se ve mucho Pero la plaza sigue Mira Está muy linda Viene Viene Bastante entretenida Viene iluminada Sí, tiene de todo Para los chicos De todos A ver ahí abajo ¿Qué hay? Que están andando Con las bicicletas A ver A ver qué hay Que está parada Ah, no Es de juegos Claro, se metieron En la bicicleta Pero en realidad No están andando En la bicicleta A ver Ah, es un círculo Sí, juegos Muy linda Hay una casita ¿Dónde está el barco? Ah, allá está un barco Sí Bueno, está lleno Lleno de cositas Está lindo Cualquier cantidad Cualquier cantidad de juegos Es enorme Aparte la plaza Es enorme Es grandísima Bueno Vamos a ver Si encontramos un lugar Para cenar Bueno Acá llegamos En una parte De la plaza Tenemos Como en todos lados Allá En aquel lado No sé si llegan a verlo Es el palacio municipal Eso que está ahí Y esto que está acá Es la iglesia Que está Muy linda Miren Es alta Hermosa iglesia Y esta debe ser Bastante Bastante Antigua A ver Vamos a fijarnos Vamos a cruzar Allá Allá La de la esquina Es el palacio municipal Y acá la iglesia Como siempre ¿No? La costumbre de los pueblos Esto es una ciudad Pero con costumbre de pueblo ¿No? Como en todos los lugares Creció siendo un lugar chico Y fue creciendo Pero bueno Mira La verdad que está Hermosa esta iglesia Y se me hace Que debe ser Bastante Bastante Antigua A ver De qué año es Acá está 1896 Esta iglesia Es de 1896 Y a ver Que Al templo parroquial En su centenario Iglesia es Para papapapá Acá tampoco dice A ver Tota Pucha Es maría Ah Es escrito en En latín Perfecto Bueno Después Les averiguo Como se llama la iglesia No vamos a entrar Porque ahora están en misa Así que Vamos viendo Si encontramos algún lugar Ahora sí Para comer Bueno Creo Yo veo gente Que acá Acá vamos a comer Miren que lindo que está este lugar Así que Nos decían que tenemos que caminar No sé Como 7 cuadras Un montón más Y Tipo 8 y media Tipo 8 y media Abren Y tenemos que esperar hasta 8 y media Bueno gente Hay que esperar hasta 8 y media Bueno vamos a seguir caminando A ver si encontramos otro Ahora a ver Bueno gente Al final encontramos otro lugar Y la verdad que No estamos para esperar una hora Tenemos hambre Miren Que lindo que está Hay una Es una cervecería Vamos a comer algo Voy a cortar rápido Porque nos agarra el copyright Por los temas de fondo Bueno Como siempre me olvidé De mostrarles Lo que Comíamos Miren Ahí está Una cervecita En este total había Una milanesa Cuatro quesos Con papas fritas ¿No? Y yo me pedí Dentrodita Una media porción de rabas Que ya fueron Ya están adentro Así que bueno Seguimos tomando la cervecita Tirada Que la verdad que está buenísima ¿Eh? No es tan caro No es tan caro Sí Son la verdad que Bastante barato el lugar Bastante, bastante barato Recomendable para venir Esa esquina Miren lo que es Ahí está Miren lo que es Aparte el lugar Borrachería La borrachería se llama Miren lo que es Un lugar muy cálido Muy cálido Que está buenísimo Así que bueno Bueno calculo que ahora terminamos De cenar Y no para el camping A dormir En un rato nos quedamos Buen día Buen día gente ¿Cómo les va? Nosotros Amanaciendo acá en el camping Camping Alianza La verdad que es un hermoso lugar Anoche dormimos 10 puntos Estrenamos Un caloventor Un caloventor nuevo No sé si se lo mostré Anoche Creo que no Un caloventor nuevo Que es mini caloventor Que podemos llevar en la moto Y la verdad que la carpa Parecía la habitación de casa Súper calentita No hizo tanto frío anoche Pero la carpa estaba Excelente O sea que se lo recomiendo Después Abajo Les dejo El link Lo compré por Mercado Libre Voy a ver como les dejo el link Como para aquello que les interese Para el invierno Y llevar la cartita Y no es peligroso Porque se puede poner boca arriba Y tiene bastante base Para apoyarlo Y la verdad que es un espectáculo Tiene variaciones de temperatura La temperatura yo voy a ponerlo Desde los 18 grados A los 35 grados Creo que más o menos Llevo ahí Diferentes velocidades Del ventilador Viene con control remoto Para mí es un chiche La verdad que no lo usamos Lo manejo directamente Del caloventor Pero la verdad que Excelente Nos resultó Excelente Bueno y así empezamos la mañana Lamentablemente Así está Nublado Está chispeando Un poco Me parece que no nos va a dejar De hacer las actividades Que hoy queríamos hacer Nos complica un poco Porque queríamos hacer un pueblo Que está acá A unos 80 kilómetros Miren yo primero les voy a mostrar Esto que estamos acá Es una isla O sea Estamos rodeados Miren Esto sigue Para aquel lado Esto es un quincho enorme Se ve que cuando viene mucha gente Puede venir acá Y tiene sus parrillas Esto es todo el lago alrededor De aquel lado del lago Pasa un río Es un río no muy grande Que es el que alimenta este lago Este es un lago Que lo hicieron en forma artificial Pero alimentado De un río que pasa por el costado Bueno ven Todo esto está así acá Y por allá Sigue Sigue el lago ¿Ven? Rodea Y nosotros tuvimos que pasar Por arriba de un puente Para pasar a la isla Que es todo esto que está acá La verdad El lugar está Está hermosísimo Bueno así están las cosas Vamos a ver si podemos salir Anoche Si hicimos una vista nocturna Al menos le mostramos una vista nocturna De lo que es Colón No es mucho más que eso Creo que nos queda La estación Por visitar Y algunos museos que hay La estación ya No funciona Es del ramal Mitre Del ramal Mitre Y Por lo que tenemos entendido Es un museo ahora Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos salir Si cambia un poco el tiempo Y podremos mostrarles Un poquito más de Colón Pero la idea era Eso Hoy era Ir a un lugar Que está muy cerca De acá Unos 800 kilómetros Un pueblito muy chico Con una laguna Una laguna así Laguna de verdad ¿No? Y no sé si vamos a poder Porque Hoy es viernes Mañana sábado Es posible que venga un amigo Que también es motero Y nos va a venir a visitar Así que seguramente Ya no vamos a poder salir Y vamos a estar acá Seguramente comiendo un asadito Disfrutando del día Así que la idea Era hacerlo hoy Pero bueno El tiempo no ayuda No ayuda Así que si despeja un poco Si despeja un poco Como es cerca Son 80 kilómetros En un toque llegamos Pero bueno Vamos a ver Como Que nos espera en el día Así que bueno Depende de como salga esto Y como cambio el tiempo Iremos hacia allá Ahora vamos a desayunar Y ver que hacemos En un rato Bueno gente Al final Decidimos salir Porque Ahora no sovizna Está igual Pero paró Paró la garúa Así que calculo Que va a seguir así Miren por donde estamos Ven Lo que yo les decía Todo el lago Y allá ahora vamos a cruzar Un puentecito Y todo lo que está acá En el medio Es la isla Allá en el fondo Quiero mostrarles algo Que hay en este lugar Muy llamativo Que es un Es un faro Es un faro Bastante Bastante grande A lo mejor estamos llegando A la salida Nosotros Hay de todo Ven hay canchitas De fútbol Está todo muy Muy progresivo De tele De padre Está todo muy Muy completo El lugar Y ahora les voy a mostrar De cerca El El faro Bueno gente Acá está Miren lo que es este faro Es bastante Bastante grande Bastante grande Y está metido acá Y vamos a ver por qué Porque allá hay un cartelito Que calculo que hablará Algo Sobre este faro Pero miren Es bastante Bastante grande A ver Está cerrado Por supuesto Con candado Y acá hay una reseña Y quiero saber Qué dice El faro El único De las pampas Fue inaugurado Oficialmente El 27 de febrero De 2000 Se encuentra ubicado En el vértice Noroeste De la isla Del complejo Del lago Municipal Se emplaza Sobre una elevación Especial Del terreno Con una base De 7 metros De diámetro Sobre pilotes De hormigón Especialmente Empotrados En tierra firme A ver Quiero saber Si La altura Casi es de 20 metros Los colores Los colores Para acceder A la iluminación Base El reflector De faro Giro continuo Con una potencia De 2000 Watt Durante varios años Los radioaficionados De la ciudad Se congregaban Junto a Grupo Radial Colón Para organizar Jornadas de comunicación Bueno Es algo que hicieron Y instalaron acá No hay alguna Historia En especial Del lugar Bueno Ahora nos vamos Para A ver Nos vamos Para Para el centro Que tenemos Que ir Viver a almorzar Y después mostrarles Lo que nos falta De Colón Que sería la estación Y creo que hay Un museo En el mismo lugar Así que Para allá vamos Viver a almorzar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente Creo que llegamos a la estación a ver a ustedes ¿qué les parece? Miren Ahí está que ahora es dice Museo de la Ciudad así que esto es la estación vamos a empezar a recorrerla un poco esta es la calle que pasa por la estación A ver, vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Acá está Claro, es un museo ahora la estación Porque ya está clausurada Pero por lo que veo Está cerrado Ahí está ¿Ves cómo vemos? Museo de la ciudad Dice Mantener viva la historia Y la memoria Es responsabilidad del Estado Y de los pueblos Municipalidad de Colón En el décimo aniversario De su creación Museo de la ciudad 25 del 05 del 2009 Bueno, a ver Vamos a recorrer Vamos a ir por adentro A ver, se ve muy antigua, ¿no? Miren lo que es La estación de trenes muy antigua Vamos a ir por acá Bien inglesa Muy bien inglesa Sí, sí, miren lo que es Lo que son los Los techos Bien Bien de estilo inglés Y toda la estación Para allá Miren, claro Ya las vías están cubiertas Por el pasto Miren que Qué lindo que está Y acá están los Los hilos Que yo calculo Que todavía funcionarán Y están los galpones De la estación El tren traía Progreso A cada pueblo de estos O cada ciudad de estas Lárdima es que Un desquiciado En los 90 Decidió cerrar Los ramales Eso fue algo criminal Donde pueblos quedaron Totalmente Totalmente Aislados Pueblos que han quedado Fantasmas Pueblos que Hubiesen podido crecer Crecer muchísimo Por la Voluntad de un desquiciado Que tuvimos en los 90 Dejaron de funcionar Estos ramales Que trajeron vida A estos pueblos Acá está la nomenclatura La nomenclatura de Colón Así que bueno Y no quiero hablar De la actualidad Porque Seguramente Algunos se van a querer Sentir tocado Y la verdad que El fin de este Video No es hacer política Pero sí De De tener memoria Eso Siempre Se le inculco a todos Memoria Memoria activa Hay que tener De las cosas Que nos ha sucedido Para no volver a cometer Para no volver a cometer Errores Cuando metemos Nuestro votito En la urna Hay que tener memoria Memoria de todo Pero bueno No quiero hacer política El video Y el fin De este canal Es mostrarles Pueblos y ciudades De Buenos Aires Pueblos y ciudades De la Argentina A eso nos dedicamos Pero bueno No podía dejar De meter este bocadillo Porque Es fundamental Para las historias De cada De cada pueblo Pueblos que han quedado Abandonados En ruinas Justamente por No dejar pasar más El tren Por estas vías Bueno Seguimos recorriendo Un poquito de Y acá Creo que hay un museo Acá cerca No sé si está o no está Nos han dicho que sí Pero bueno Vamos a ver Si llegamos o no llegamos Si no Seguramente Nos vamos a ver En el camping Nuevamente Bueno gente querida Llegamos de vuelta Al camping Acá estamos La verdad que es Un hermoso lugar Lástima el día Lástima el día A ver Allá están Parece que practicando Corriendo Allá adelante Una motito delante Una bicicleta Así que bueno Ahí estamos Bueno Creo que vamos A despedirnos acá De este video Porque aparentemente Va a seguir así Mañana va a seguir igual Así que No creo que podamos Hacer el otro lugar Que queremos hacer Que está cruzando A Santa Fe Que es un lindo pueblito Con una laguna No importa Lo haremos la próxima Una excusa más Para volver a este lugar Y como para ir a A Teodolina Se llama El lugar Teodolina Un pueblo muy chiquito Con una laguna De pescadores Un pueblo de pescadores Un pueblo de pescadores Que está muy 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 lindo Así que nos va a quedar No lo sé No lo sé Por las dudas Me despido Comentar también De Buenos Aires Si vemos mañana Si vemos mañana Si vemos mañana Si mejora el tema Continuamos con otro video Para Teodolina Que es un lindo pueblo Con una hermosa laguna Y si no Nos veremos En el próximo En el próximo video Gente Nos despedimos Desde Colón Buenos Aires Y nos vemos En el próximo video Chau chau